A ver, papuchos y mamuchas, mis amigirijillos y esclaverejillas de Latam y del canal. Ya saben que a raíz del debate de Dalassinho, Pambisinho y Ray Toquen, cuando este bajó, él se quedó con Gibbel, con Cell, con Incoski. Él les pidió de forma encarecida que si fuesen tan amables de dejar hablar de él. Los tres no quisieron hacerlo, se negaron. Dalas sostiene de que ellos son unos parásitos, no paran a hablar de él, como si fuese nada más su único contenido, cosa que es falso, hablando de ellos. Ustedes pueden ver el contenido de Cell, no solamente habla de él. ¿Su canal secundario? Sí, pero su canal principal, donde tiene la mayor fuente de ingresos, tiene una gran cantidad de visitillas, más de 100.000 por video, a veces 200.000. Lo mismo con Gibbel, ¿no? Él reacciona a cosas de animes, Incoski también reacciona a otras cosas. Entonces, ninguno, ninguno de ellos aplica, pero digamos que Dalas se deja llevar bastante por lo que le dicen los pambisitos, o de repente sí que lo sabe, pero ya saben cómo es Dalas, a veces exagera las cosas, para variar. Entonces, tenemos este tweet de Dalasinho. Entiendo que tiene que ver, que es referente. Si me toma tres meses de vacaciones, ¿cuántos obsesionados conmigo creéis que se morirían de hambre? Ahora, en serio, esta gente tiene problemas mentales. Yo diría que tienen trastorno obsesivo compulsivo y lo pagan conmigo. No hay forma de estar tan obsesionados tanto tiempo. ¿Saben cuál es la diferencia? Por ejemplo, entre ellos, que si ellos no paran de hablar de él como él sostiene, son polémicas constantes. No es la misma polémica. Dalas se para metiendo en embrollos. Se para peleando con Kiko Kako Macako. En cambio, ¿cuál es la diferencia de Dalas con Kosku? Que siempre lo agarra por ser un violinizador, por algo de hace 10 años. ¿Por qué? Porque Javi Oliveira sostiene de que uno puede cambiar con el tiempo, que qué haces con clips de hace 10 años, ¿no? Y entonces, ¿qué hace acusando a Kosku desde hace ya 10 años, básicamente? Entonces, ¿ven la diferencia? Si a Dalas lo paran criticando es porque él se mete en nuevas movidas, nuevas polémicas. No, él no se queda callado. Lo último, con lo de Nimu, de que la llamamos ofílica, ¿cierto? Eso es nuevo. En cambio, con Kosku, más de lo mismo. Y estuvo bien lo que hizo Giebel en decirle, oye, entonces tú también estarías obsesionado con Kosku porque sacas a Kosku en un video que no tiene nada que ver. Pero bueno, ya. A ver, ¿qué le dicen? El pan viejo. Dicen que en esos tres meses estuviste callado porque te atraparon en la policía. Algo se inventan. Jaja, literal. Minami. No creo que mueran de hambre. Si no estuvieras, empezarían a sacar más cosas de donde no las hay para seguir haciendo contenido sobre ti, incluso de cosas antiguas y sin sentido, sin parar en lo más mínimo. Es la ley de esa gente no parar porque su obsesión puede más que su moral. Hasta me los imagino sacando videos de La razón por la que Dalas abandonó su canal es esta. Y diciendo un montón de gimnasias mentales. Puede ser. Literal, creo que incluso aunque me muriera encontrarían la forma de hacer contenido solo hablando de mí. Son unos pesados. Si a mí me dan tremenda pereza, ya no me imagino a ti. Tendrás que dejar varios videos para cuando dejes este mundo, así las futuras generaciones podrán seguir el legado de criticarte. Literal, son unos obsesionados. Muchas veces no estoy de acuerdo en varias cosas que haces o dices si te critico, pero no dedicaría a mi puto canal entero para hablar de eso. De paso, felicidades por ganar el juicio y exponer a esa gentuza. Lo más divertido del caso es cuando seas inmortal, todavía en su vejez, van a seguir hablando de ti o le van a dejar su canal a sus hijos. Sí, cuando llegue a ser inmortal. Si cambias de contenido, creo que de igual forma buscarían cualquier mínima cosa para seguir viviendo a base de ti. Jajaja. Así son esos payasos. Depende. Si se pone a hacer un contenido que no es de polémicas, pero igual está metido en cosas turbias, como por ejemplo Dross, que hace contenido de terror y tenía lo de ardidos, claro que se puede hablar. Seguramente hasta hagan videos de creepypasta sobre ti y tu muerte o algo, me creo que a ese nivel podrían llegar. El espíritu de Dallas me acosa. Y aunque te mueras, se van a inventar que encontraron documentos acerca de ti de cosas turbias. Porque justo alquilaron una de tus casas, esa gente tiene el cerebro atrofiado. Alquilaron una de tus casas. Puta madre. Ni aunque fuera un año, los primeros tres meses sería eso. Sacar cosas del pasado y teorizar de su desaparición. Cuando vieran de caer las vistas, cargarían contra Javi, contra Pambisitos. Crearían una guerra solitos contra lo que sea. Para mantenerse relevantes. Recopilación de cosas del pasado de Dallas. Sí lo veo. Que sí, cripto estafa. Que sí. Que se inventarán cosas para rascar visitas. Todo esto. Dallas, tienes cosas horribles de forma pública. No es necesario inventarse nada. Incluso tienes un video público donde apoyas la pedo. Se refiere al antiguo, ¿no? Yo dando ideas, me leyó. Ah. No te vayas. Nada. Es broma. Tómate el tiempo que necesites. Aquí seguiremos guardando el castillo y burlándonos de Ricky. ¿Pero por qué de Ricky? Sí, Alancito. Porque Ricky está obsesionado con Dallas. Es literalmente lo que te aconsejé. Con un mes es suficiente para que se mueran de hambre. No creo. Luego se meterán con nosotros para sacar contenido. Sacarían cosas antiguas para hacer refritos. Y harían teorías. Esta es la verdadera razón por la que Dallas se fue. Tú eres el menos indicado para llamar a tus haters obsesionados. El pobre bastardo. Tres meses de vacaciones se toma y se me acaba el contenido para ver mientras almuerzo. Coscu debería retuitear esto. Ja, ja, ja. Creo que más que tus vacaciones sería un descanso de ti para todos nosotros. Llama obsesivo compulsivo a la gente, él siendo la definición de la palabra obsesión. Ole tus cojones. El primero de morirse de hambre serías tú, que sin polémicas no monetizas económicamente ni emocional. El parásito. Lo dijo el sartén al caso. Vete tres meses y lo averiguamos. A ver, los últimos tweets. Este sí que lo leímos. Pero este no. Bru, Ricky acepta cualquier cosa que sea en contra de Dallas para tirarle mierda. Este lo hemos visto. Tienen video en el canal, ¿sí? Cuando le dice, ¿cómo que? De lo de Dallas era mentira. ¿El qué? Literalmente, Ricky son filmos y publicando mierdas que sabe que son falsas y aún así las publica igual porque tiene un trastorno obsesivo compulsivo conmigo como todos los que dedican su vida entera a mí. Queremos mandarle un fuerte abrazo a Dallas Review. Bueno, ya, un comentario de amor, ¿sí? Gracias. O vemos el clip. Es que no tiene ningún tipo de sentido, ¿verdad? Y lo peor es que cuando le digo esto, me dice la tipa, bueno, hay muchos profesionales que estarían en desacuerdo con eso. ¿Te quieres callar la maldita boca, por favor? ¿Quién te ha pedido tu opinión? ¿Se supone que tienes aquí a mediar y me vienes ahora a intentar convencer de que deja a mi perro con esos delincuentes que lo tiene en un tema maltratado? ¿Perdón? Es que yo alucino, ¿verdad? ¿Eh? Todo se os juro. ¡Qué asco! ¿De dónde se sacará de que está maltratado el perro? Porque cuando eso pasó, le dije, cierra aquí mismo este caso y da fecha ya para el juicio. La segunda vez que hablé con ella ya estaba yo bien caliente en ese momento y no quería hacer nada públicamente porque eso afectaba luego de cada juicio. Y yo estaba ya bien, bien, bien caliente por las tardanzas que había tenido la tipa de tardar un millón de años a hablar. ¿Hacía como muy interesante ser el Dalas? Todo esto mientras que Delos está por ahí diciendo tonterías, 25 canales ya están diciendo, no sé qué. ¡Oh, Dios mío, madre de Dios! Un día y otro día y otro día. La madre que me parió. Creo que te voy a decir más, ¿no? Ya. ¿Esto es lo de Gref? El comentario de reflexión, ¿no? En cuanto a lo de Auron y Gemita. Y si hay un anciano en el edificio que compraste, Grefg le elimina también. Pero luego no quiere que hablen de él. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Ya, esto con lo de Ricky. No mientes como quiero, pues te funo. No le ha dicho que mienta. Literal. Ricky Edgd utiliza a tres chicas como arma arrojadiza contra Dalas. Al menos dos de ellas iban a ir a debate cara a cara el 6 de octubre. Al haber hecho el contenido sobre ellas contra Dalas y no celebrarse el debate, ella no necesita fingir preocupación y se desvincula completamente. Tiene mi idea en el canal, gente, ¿ya? Ha sacado la segunda parte. Vamos a ver si es que la reaccionamos. Ja, ja, ja. Me encanta cómo se comen entre ellos. Un día dejaré de hacer contenido y disfrutaré desde las sombras viendo cómo se hacen mierda entre ellos. Son escoria con enfermedades mentales. Tienen trastorno obsesivo compulsivo conmigo. Soy lo único que les evita que se coman. Has dicho una verdad como un templo. Ja, ja, sí. Ya, este... Hazlo, pero no lo hagas por ellos. Hazlo por ti. Si yo fuera tú, me iría de viaje con Fran al santuario a realizar aventuras juntos. No se me olvida que alguna vez comentaron eso. Sería muy buen contenido y aparte sería un respiro para ti y todo tu entorno. Abrazo, Dalas. Ja, ja, ja. Es que en realidad no sufro tampoco haciendo lo que hago. Hubo épocas más estresantes de otras, pero no creo que fuera capaz de estar tres meses desaparecido. Es demasiado. ¡Scam! Ay, Dios mío. Eres el típico imbécil que ve un título y miniatura y ni se ve el puto video. Ya me jodería ser así de payaso para estar llamando a algo que ni te has visto. Encima a algo donde estamos haciendo refunds a los inversores que podemos hacer. ¡Reta! Ya ven, señores. No se queden con el título nomás. De viaje otra vez a mi habitación. Se tiran los perros a veces, ¿no? Bueno, esto es de Pambi. Otro sin vida creando una cuenta dedicada a ti. ¿O es que te la quiere chupar mucho o sufre de DDS? Dallas Drenchman Syndrome. Ja, ja. Literal. ¿Cómo estás, Mariam? Mucho tiempo sin verte. Se te echa de menos en los lives. Ah, recibe este leyendo el comentario. Sí, sí, es Pambi. De las últimas pilladas históricas de Ricky y Eddie, como siempre, mintiéndole a Javi Libeira, me tomando de mucho cuidado. Luego me preguntan por qué es un penoso personaje. ¿Y qué ha hecho? Oye, ¿por qué te has hecho el nuevo cuando te has sacado aquí la gente lo de que ibas a llevar tres niñas a Andorra? ¿Por qué te has hecho el nuevo si tú lo sabías? ¿Por qué? ¿Mentira? Pero a ver, aquí cuando te has sacado el tema... ¿Qué tres niñas son? A ver, ¿qué tres niñas son? Pollo, Paula y Camsita. ¿Esas tres niñas que iban a venir al debate a qué? ¿Perdón? Una iba a ir a Andorra, grabó un vídeo contigo y las otras dos te las ibas a llevar al debate. ¿Al debate a qué? A tú, Sabrina. No, yo sabré, no. Tú eres quien tiene esta información, que la está dando por válida. ¿Al debate a qué coño iba a venir a todos? Bueno, vamos por parte, ¿vale? Y esto, aquí es donde empieza un poquito el declive de esta persona, al menos conmigo, persona que me rodea. Os comento un poquito por encima. Se iba a celebrar el debate y antes de siquiera poner la norma, yo ya estaba planeando el hecho de poder invitar la perfil relevante o que hubiera tenido un pasado con Dalas, no para él. Y ella era una de las ideas que le dije, si quieres venir, estás invitada. ¿Por qué? A ver, pero yo le estoy entendiendo aquí a Ricky que le dice, si quieres ir, anda. O sea, no que la iba a llevar obligatoriamente, es diferente. ¿Entiendes la diferencia, no? Me tengo de muchísimo cuidado a lo que pregunto, porque aquí no lo dice. Lo dice acá Javi Oliveira. Que le iba a llevar a las chicas, a las tres. Pero si estamos escuchando a Ricky Eddie, que le está diciendo a la chica que no le va a pagar. Y que si quiere ir, que vaya, pero obviamente con su plata. No le está negando el acceso, pero no porque él quiera llevarla. Al menos a ella, a la camsita. Jaja, es increíble, pedazo de pinocho de mierda que es el tipo. Miente súper tranquilo y aún hay niños que le creen al payaso. Pues eso es lo que yo le entiendo, eh. Bueno, gente, hasta aquí lo dejamos, al parecer, ¿sí? Voy a hacer unos cortes porque ha quedado algo largo. Me dicen que eso que piensan en la cajita de comentarios, eh.